Porque rápidamente vamos junto a Jorge Escurra, que se encuentra en el punto de reunión clave. Puerto de Asunción. Puerto de Asunción, estudiantes afuera, representantes adentro, con autoridades del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, para tratar de zanjar de una vez por todas esta gran diferencia entre la ley y el decreto. Vamos a ver cómo termina. Jorge, adelante contigo. Muchas gracias, Mercedes. Si es así mismo, como lo mencionaban, a esta hora continúa esta mesa de diálogo en la Oficina de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, en el puerto de Asunción específicamente, donde todavía también hay un grupo de estudiantes en vigilia, aguardando lo que se resuelva en esta reunión entre representantes de las universidades nacionales y también representantes del Gobierno, entre los que destacamos la presencia de Lea Jiménez, quien es jefa de Gabinete Civil del Gobierno Nacional, y también el viceministro de Educación Superior, Federico Mora. Vamos a ver qué saben los alumnos, porque recordemos, esta reunión es a puerta cerrada, compañeros, y vamos a conversar con los que mantienen algún tipo de contacto, por lo menos, con los que están en el interior del recinto, donde, repito, se realiza esta reunión. Aquí, uno de los que están aquí presentes, ¿qué tal? ¿Qué saben sobre lo que se está desarrollando hasta ahora aquí en la reunión? Y hasta ahora tengo entendido, según los compañeros que lo comenten, es que no nos están dando una respuesta, están piloteando, como se dice, están yéndose por las ramas, no son capaces de dar una respuesta de sí o no, ni siquiera son capaces de responder si están dispuestos a trabajar con nosotros en la creación de una ley, están piloteando, nos están faltando el respeto. Eso es hasta lo que sabemos, hasta lo que nos están comentando nuestros compañeros, que no nos saben dar una respuesta, y es todo lo que pedimos, una respuesta, es todo lo que pedimos. O sea, que no hay acuerdo todavía hasta este momento de la tarde. Y eso es lo que nos están informando, lo que estamos sabiendo, de lo que nos están diciendo desde adentro. Bueno, muchas gracias. Ellos continúan aquí en vigilia prácticamente, compañeros. Vamos a ver si... ¿A qué arrancó la reunión? A las dos de la tarde. A las dos de la tarde, continúa. ¿Sabes? ¿Tenés contacto con las personas que están en el interior? ¿Qué te dijeron tus compañeros? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿qué saben de la reunión a esta hora de la tarde? Bien, ahora mismo pidieron un descanso de 10 minutos, porque una vez más no estaban abiertos a negociar con los estudiantes, estaban simplemente hablando sobre el presupuesto general de la nación, justificándose, y no estaban escuchando a los estudiantes, entonces ellos pidieron un receso de 10 minutos, porque es una falta de respeto total. Comunicaron que si no reciben una respuesta en 10 minutos, van a levantarse y van a salir, porque no tiene ningún tipo de sentido lo que están haciendo. O sea, lo que están haciendo ahora mismo es como una exposición del gobierno, del motivo por el cual tomaron esa decisión. No hay un acuerdo, aparentemente no hay un diálogo. Así mismo, se supone que es una mesa de diálogo, en la cual ambas partes negocian, hablan y se llega a un consenso, ¿no? Pero ellos simplemente están exponiendo ahí todo lo que son los gastos, no están dando respuestas reales, no están dando oportunidad a los estudiantes de hablar realmente y de hacer el pedido que nosotros tenemos. ¿Van a seguir aquí hasta que termine la reunión? Así mismo, vamos a estar acá hasta que salven a nuestros compañeros. Muchas gracias. Y esta es la situación entonces, ellos continúan en vigilia, aguardando esta reunión con el dinero de compañeros. Bueno, y los chicos nos dejan de tener razón, Mercedes, Jorge. Desde las 2 de la tarde están en este lugar, y por lo que decía este joven, se pasan explicando en qué consiste el presupuesto, de qué manera se trata, cuánto es lo que se tiene, en qué se va a gastar el presupuesto 2024, cuando estos jóvenes tienen pedidos puntuales. Primero, que el arancel cero se garantice a través de una ley exclusiva, y no precisamente a través de, indirectamente a través de la ley de hambre cero, y tampoco a través de un decreto reglamentario. Eso uno. Que figure taxativamente en la ley. En la ley. Ley de arancel cero, porque se había eliminado justamente con la ley de hambre cero. Y los otros piden que existan también leyes que garanticen el fondeamiento, así se dice, el fondeo, el fondeo de programas sociales, programas que estaban siendo financiados con recursos provenientes del FONACIDE. Sociales y de investigación, Aníbal. Porque hablamos de laboratorios, hablamos de programas para la provisión de medicamentos, de programas que tienen que ver con el desarrollo, con las becas, con la participación de congresos, seminarios, con la exposición de trabajos a nivel internacional, de donde salía la plata, de esos mismos fondos. ¿Quién le puede dar respuesta a estos jóvenes? Porque lo que están encabezando, representando al gobierno, ahí no tienen poder de decisión. Lo que ellos quieren es a nivel legislativo y un compromiso de parte del Ejecutivo que se va a hacer esos cambios en el ámbito legislativo. ¿Y quién es el único? ¿Quién es el representante legislativo? Nadie. Nadie. ¿Y quién es el único que puede responderle? ¿Es el presidente de la República? ¿O en su defecto el vicepresidente en ausencia de Santiago Peña? Creo que ya volvió. No. ¿Ah, no? Tenía otro viaje previsto, me enganchaba los viajes. Porque estaban allá en Bariloche, creo que no. Bariloche, sí. No, no, exactamente era imposible que participen. Solamente pueden recibir explicaciones técnicas. Y ya, y las explicaciones vinieron... De todas maneras, Aníbal, para quienes manejan las internas, muy, muy hilando fino. Lea es fiel representante del ejecutivo. O sea, Lea es prácticamente como que esté Santi Peña. Ahora, ¿qué poder de decisión tiene ella? No. Ninguno. En todo caso, lo que ella va a hacer es trasladarle a Santiago Peña todo lo que se dijo. ¿Y por qué no se le da participación al Senado? ¿Por qué no se le da participación al Parlamento? Para que haya un representante, un parlamentario, sea diputado, senador y diga, yo voy a redactar ese proyecto de ley. Yo voy a proponer lo que ustedes intentan transmitir. Pero ese representante tiene que ser del oficialismo. Y sí. Mejor, porque ellos son los que tienen los votos al fin y al cabo, ¿verdad? Pero ningún representante, legislador, senador del oficialismo, es capaz de ir a hacer esa explicación y asumir ese compromiso. Porque la orden viene, obviamente, del Ejecutivo. Tendría que venir del Ejecutivo. Clarísimo el mensaje de la remera del joven con el que hablaste, Escurra. Participar es hacer política, decía. Y es lo que buscamos, la participación de todos quienes tienen algún tipo de injerencia en esta decisión. Bueno, volvemos contigo en instantes. Hasta luego. Y bueno, lo último, o sea, lo que quería destacar nomás es que hay un grupo importante que ya también se retiraron, o sea, los estudiantes se retiraron de este lugar, vinieron en colectivos. Ellos fueron acompañados también por la Policía Nacional. Aproximadamente dos colectivos acaban de salir. Por lo que cuatro colectivos, según me indican aquí los compañeros. Por lo que el grupo se ha reducido, pero este grupo va a permanecer en vigilia hasta que sus representantes salgan del recinto donde se está realizando a esta hora esta reunión entre los representantes del gobierno y también los representantes de las universidades nacionales. Pero por lo que dice usted joven, ya los representantes del Ejecutivo fueron emplazados. Si en 10 minutos hay un receso, hay un break. Si en 10 minutos no hay una respuesta de parte de estos representantes del gobierno, entonces los chicos salen, se retiran y probablemente la movilización va a continuar. Los paros en algunas facultades, porque otras ya resumieron. Exacto. De todas maneras, hay actividades. En algunas facultades. Sí, con normalidad no sé, pero por lo menos se retomaron algunas actividades en algunas facultades. Gracias, Jorge. Estamos atentos. Hasta luego.